TAC es presentado y transmitido por la conexión más rápida en infinitum. Hola, es un gusto enorme para mí saludarte. Hoy, lunes 4 de marzo del 2013, estamos haciendo el TAC número 70 en este esfuerzo informativo que todos los lunes te llevamos a tu pantalla, pues en la computadora puedes vernos en la tele, conectado a algún sistema de streaming o a YouTube, también por supuesto en tu celular. Y bueno, ¿qué hacemos aquí? Te damos información de tecnología, te damos lo que consideramos más importante, conseguimos entrevistas, buscamos la nota, todo lo que se hace en un noticiero, sin importar el medio donde se transmita, aquí lo hacemos a través de 10.com. Y bueno, para comenzar esta emisión que está llena de información y de entrevistas y de todo lo que te gusta, tenemos algunos comentarios que nos dejan ustedes, en este caso en la página de Facebook, que es facebook.com diagonal 10fan. Y bueno, nos pregunta Pedrangas Tangas. Hola, Pedrangas. ¿Me podrían decir el significado de TAC? Porque lo busqué en internet, pero no lo entendí y prefiero que me lo expliquen para quitarme la duda, espero que puedan decir gracias. Bueno, Pedrangas, la verdad es que hace más de un año estábamos aquí tipo conclave papal buscando el humo blanco para ponerle el nombre a este noticiero y se nos ocurrió que TAC, que el significado directo se etiqueta, quedaba con toda la vida digital porque todo el mundo etiquetamos todo. Si vas a buscar por ahí qué es TAC, no te va a salir porque finalmente usamos la palabra, en este caso para nuestro beneficio y sentimos que es una palabra corta, que se entiende más o menos, que se pega. En fin, no hay un significado. TAC se etiqueta en el término más directo y más sencillo. Pero bueno, como ahora taggeamos todo, por ejemplo, en Facebook se nos ocurrió ponerle TAC y hemos tenido muchos programas con nombres muy distintos que siempre han salido así de algún tipo de influencia tecnológica. Ah, bueno, y él mismo nos dice que le encantó el unboxing del HTC One. Es en especial el último minuto del video. Me gustó tanto que lo repetí como 100 veces. Bien, bien, dale mil para que suban los views. Me encanta TAC y espero que hoy sea algo bueno y divertido. ¿Cómo no? Esperamos que sí. Hoy es lunes. Mi estimado Matuk de casualidad, no sabrás cuándo saldrá la actualización de Jelly Bean para Motorola Razr. Y no, no, vamos a preguntar a Motorola. Tenemos un proyecto aquí que está todavía en desarrollo, que es decirte exactamente cuándo, en este caso, las operadoras y los fabricantes prometen las actualizaciones para sus equipos. Hay que recordar que algunos no lo hacen para que cambies el teléfono. Vaya, no hay que buscarle más, ¿no? Un teléfono de hace más de un año, igual, pues, no se actualiza porque simplemente ya no quieren actualizarlo para que te compres uno nuevo. Pueden hablar con Ricardo Vargas de Windows Phone y Manuel González de Nokia para que les digan cuándo sale a la venta el Nokia Lumia 620 y con qué carriers en México, ya que lo tienen en la página web de Nokia, México como disponible. Y aquí ya le contestamos. ¡Ah, qué velocidad tenemos! Finales de marzo, principios de abril. Ya te contestamos, Franco. Quisiera saber, nos preguntan si se puede actualizar o cuándo se va a poder actualizar un Windows, un Lumia con 7.5 a 7.8, lo mismo. Según la página de Nokia, informaban que se actualizarían en México. En febrero a mí me llegó una notificación de actualización y al conectar la PC y a Zoom, nada, no hay actualizaciones. Es la misma historia. Los fabricantes de teléfonos celulares a veces lanzan estas mejoras, a veces no, pero esta tabla que estamos preparando espero que esté pronto para que la puedas tú consultar cuando quieras. Hola, me gustaría mucho que pudieras hacer un review a los audífonos Beats de Dr. Dre Mix, ya que he visto muchos en YouTube, pero ninguno me convence lo suficiente. Pues creo que aquí en México nadie distribuye Beats o si no sé. Vamos a buscarlos, a ver si nos los prestan con todo gusto. Y bueno, creo que ayuda, ayuda alguna página para liberar un iPhone porque por email lo tengo con Yusacel, saludos. Híjole, el desbloqueo de los iPhones es una cuestión muy complicada, a veces sirve, a veces no sirve y así una página que te lo dé gratis y le das unos teclazos y funciona, no, dependiendo el baseband o qué versión tienes de ahí del software del modem, son muchas cosas. Ahora bien, si el teléfono ya acabó el contrato, por ley ya te lo puede liberar a la compañía, no sé en qué estado se encuentra ese teléfono, pero bueno, es cosa de revisarle por ahí. Algunos comentarios que nos han dejado en este caso en facebook.com diagonal10fan, te invitamos a que nos visites, ahí estamos tuiteando pues todo el tiempo, tuiteando, no. Estamos colocando información en nuestro muro que consideramos de interés, por supuesto todo lo que publicamos en 10.com, pero bueno, pues arrancamos con esto que se llama TAG. La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es TAG. Y bueno, la información del día de hoy, Evernote, el servicio que permite almacenar información en la nube y que funciona como una especie de agenda en línea, fue hackeado el fin de semana. Aunque los atacantes no tuvieron acceso a la información que guardan los usuarios en la plataforma, sí obtuvieron datos personales como su nombre de usuario y correo electrónico. Por ello, y a modo de precaución, Evernote despidió cambiar su contraseña y actualizar la aplicación. Evernote se suma a la serie de golpes informáticos que han sufrido recientemente varias empresas como Microsoft, Apple, Twitter y Facebook. Y si yo hoy en la mañana quise entrar a mi cuenta a meter una nota nueva en Evernote y decía por ahí, tu password no coincide, como que resetearon por ahí todos los passwords, cosa de un par de clics y poner un password nuevo y listo. Siempre es importante. Hay que entender que ninguna compañía está 100% blindada con estos ataques, así como ninguna tienda está, por ejemplo, 100% protegida de que algún día sufra algún asalto o algo. Eso mismo pasa en internet, pasa en las redes sociales, pasa en los servicios como Evernote. Y bueno, pues no hay que dejar por ahí de lado pensar en un respaldo en tu computadora o en un disco duro por si sucede algo más grave. Pero bueno, ya parece que no pasó nada más con esto de Evernote. Y bueno, por otro lado, Microsoft actualizará la falla que presentan sus Live Tiles en la versión 7.8 de Windows Phone, ya que los usuarios no han podido disfrutar de la función de los que los mantiene al tanto del clima, contactos y redes sociales, entre otras características. La empresa de Redmond ya comentó que identificó un pequeño error y están trabajando en ello. Windows Phone 7.8 no será actualizable a la última versión del sistema operativo para móviles Windows 8. Sin embargo, los usuarios sí podrán disfrutar de las 130.000 aplicaciones que ya tiene en su tienda y hoy es martes 4 y martes... no, hoy es lunes. Perdón, hoy es lunes 4 y el miércoles 6 se presentan en México los nuevos equipos de Lumia. Ya nos invitaron, estamos viendo a ver si podemos ir a acompañarlos, a ver qué tienen de nuevo, que no conozcamos. Y bueno, ahí estaremos. Por otro lado, Samsung publicó un video de lo que podría ser su próximo smartphone, el Galaxy S4. El teaser, o el previo, muestra a un niño visitando las oficinas de Samsung quien recibe un paquete de lo que presentará la Corea en el próximo 14 de marzo en Nueva York. Al parecer, su misión es lograr que esta caja llegue sana y salva y sin que nadie vea lo que contiene a dicho evento. Se dice que el teléfono inteligente Galaxy S4 tendrá una pantalla AMOLED, Full HD de casi 5 pulgadas, un procesador de 4 núcleos, que es 4x4, ¿no? Son 8 núcleos y una cámara de 13 megapíxeles. Ya los invitaron, ahí estaremos en este lanzamiento en Nueva York, el 14 de marzo y bueno, por supuesto, a través de 1.0.com y posteriormente aquí en TAG, te llevaremos toda la información de este, digamos, cuarta versión del Samsung Galaxy S, que sí ha causado mucha expectativa, sobre todo desde la demanda que hubo por parte de Apple, bueno, pues este teléfono y la compañía, digamos que subieron al ranking de equipos deseados y están vendiendo como locos, para decirlo en pocas palabras. Por otro lado, Facebook tendrá un evento el próximo 7 de marzo, donde se espera que anuncie un nuevo diseño del feed de noticias, que es el área donde aparece la información que publican los contactos de cada usuario y que recientemente es usada como espacio publicitario por parte de los anunciantes. Se cree que la función se complementará con GrabSearch, misma que fue anunciada en el mes de enero y que permite realizar búsquedas dentro del sitio a través de preguntas personalizadas, aunque todavía no está abierta al público. Eso es 7 de marzo y por supuesto aquí tendremos toda la información de lo que presente Facebook. Y luego, y perdón, y el nuevo álbum de David Bowie, The Next Day, está disponible en internet antes de que salga la venta a nivel mundial, pues iTunes permite su escucha vía streaming o bajo demanda. Los fans del cantante británico han esperado una década para que llegara un nuevo álbum y ahora tienen hasta el 11 de marzo para escucharlo por internet desde el servicio de música o bien pueden comprarlo por casi 14 dólares y descargarlo legalmente el próximo 12 de marzo. The Next Day tiene 14 canciones y la versión deluxe incluye 17. Yo creo que esto no es para los fans, porque los fans lo van a comprar. Digo, después de 10 años de que... ¿Es el Rey Camaleón David Bowie? Uy, sí, ¿verdad? Es que me dieron con cara de que quién es David Bowie. Después de 10 años los fans van y lo compran, no van a estar haciendo stream. Yo creo que es un poco para los que no conocen la música o algunos aspectos de la historia de David Bowie o finalmente sus canciones anteriores. Yo creo que la estrategia es escúchalo gratis, ¿no? Y si te gusta, cómpralo, porque los fans seguro o ya lo compraron o están a punto de comprarlo o van a hacer todo por estar ahí con Bowie. Que de hecho, él tenía un dominio, bowie.net, y vendía direcciones con ese dominio. Hace muchos años, cuando empezaba el correo electrónico, ya no sé qué pasó con ese proyecto. Pero bueno, sin duda alguna, muy talentoso David Bowie. Y ya veremos cómo le va con la venta de este nuevo disco, The Next Day, después de 10 añotes de no sacar nada al mercado. Los especialistas en el desarrollo de la tecnología robótica de Boston Dynamics han subido un video donde se muestra un nuevo prototipo del conocido Big Dog. Este robot, con forma de un canino súper desarrollado, es la última versión de este proyecto, donde ahora este cuadrúpedo cuenta con una cabeza, la cual se compone de un brazo hidráulico, el cual es capaz de agarrar y lanzar objetos a distancias relativamente grandes detrás de sí mismo. Todo esto sin perder el equilibrio. En el video se observa cómo un Big Dog levanta un bloque de hormigón de aproximadamente 20 kilogramos sin perder el equilibrio lanzándolo hacia atrás. Por lo pronto, el equipo de desarrollo no ha hablado mucho sobre el brazo, dando a entender que continúan trabajando en él y que en cuanto se encuentre listo, lo anunciarán oficialmente. Este tipo de robot se tiene pensado para asistir a las compañías militares como elementos de carga, así como en equipos de salvamento y rescate con el fin de retirar escombros u obstáculos muy pesados del camino. Durante el futuro, este lunes publiqué una columna desde el teclado que se llama Google Glass, proyecto o producto. ¿Qué son los Google Glasses? Y bueno, ya me, no quiero decir que me eché un rollo, pero me platiqué lo que hace, o lo que hemos podido conocer que hace estos anteojos, que no son anteojos, este armazón con una cámara, en donde finalmente lo que nos ha mostrado Google, lo hemos visto, seguramente tú lo has visto por ahí, hay un video que se le hace muy poquito, donde en teoría es la captura de lo que la persona que está, tiene los anteojos de Google, está viendo, está experimentando. Y digo en teoría porque es imposible hacer ese video así en vivo, ¿no? Sino que me corrijan todos los productores. Alguien grabó las imágenes y alguien le puso encima esta parte de Google Glasses. Y se nos está yendo el audio aquí de la tele, pero bueno, ahorita lo paramos. Aquí la idea es que finalmente este dispositivo va a ser una extensión del teléfono celular, según lo comentó Sergey Brin, uno de los dos fundadores de Google. Y yo tengo muchas expectativas sobre este producto. No sé finalmente para quién está dirigido específicamente. Y hace poquito platicaba con una persona que no tiene nada que ver con esto y me decía, ah, ya sé, para qué quiero unos Google Glasses. Y yo, ¿para qué? Pues es que a mí me gusta mucho salir de cacería y quiero poder grabar todo lo que estoy viendo y todo lo que está pasando. Y le dije, a ver, espérame, pero es que no es una grabadora de videos, o sea, es una función, ¿no? Para grabarte y compras una GoPro, mucho más sencillo, te la pones aquí en el casco y grabas todo lo que quieras. Y me dijo, ah, caray. Y yo creo que aquí falta mucha información, por supuesto. Falta mucha información que nos proporcione Google acerca del equipo, acerca de lo que va a ser. Ya han estado soltando por ahí algunos datos, por ejemplo, que se va a conectar Wi-Fi a teléfonos con Android y también a todos los teléfonos de Apple. Es, digamos, una interesante aproximación de cómo va a funcionar. Pero yo tengo unas preguntas. Por ejemplo, la batería, ¿cuánto va a durar? Porque el diseño que hemos visto, si lo podemos... Ah, yo aquí lo cierro. El diseño del dispositivo es totalmente estilizado, muy, muy, muy delgado. Por aquí vienen unas imágenes. Donde, bueno, se nota que le metieron y le comprimieron toda la electrónica ahí en lo que puede ser junto a la cámara, junto a este visor. Sin embargo, yo no veo dónde está la batería. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Y habría que ver cuánto va a durar la batería de estos lentes de Google. Y sobre todo, ¿más que cuánto va a durar? Yo también estaba comentando por ahí desde el teclado el asunto de que va a depender casi en un... Me imagino que 90% de la conexión a la red celular. Porque cuando seas tú dentro de una oficina con Wi-Fi, será una experiencia. Pero cuando sea en la calle seguramente lo vas a usar más. Y ahí va a estar el asunto de cómo va a librar esta eterna batalla que tenemos con las redes celulares. No solo en México, sino en todos lados. Donde de repente no hay señal, hay poca señal, se satura, etc. Y, bueno, otro asunto importante es cómo te vas a ver con tus Google Glasses. Que eso, digamos que es lo menos... Menor de los problemas. Porque, pues, como te veas, es como antes como nos veíamos con un teléfono celular tan grande. Pues, era horrible, ¿no? Pero, bueno, luego les platico unos chistes por ahí que había de eso. Pero, pues, el proyecto está... En mayo es el evento Google I.O. Que ahí estaremos, por supuesto, cubriéndolo en San Francisco. Y ahí van a poder... Van a vender la primera versión de los Google Glasses a 1,500 dólares. Y la idea que tiene Google de vender en esta cantidad es que lleguen a manos de las personas correctas. Es que eso quiere decir que no lo compre cualquier persona para jugar, ¿no? Que lo compre realmente la gente que quiera desarrollar sobre él. Yo creo que tiene muchas aplicaciones, pero totalmente en mercados verticales. No creo que vayas toda la tienda y te compres tu smartphone y tus Google Glasses para tenerlos. Porque, finalmente, primero hay que ver a cuánto salen, ¿no? Cuánto va a ser el costo. Y, segundo, exactamente para qué los vas a usar. Porque para grabar video, pues, es una experiencia demasiado sofisticada. Obviamente, la idea, hemos visto varios videos, es integrar toda la información que está a tu alrededor y ponértela en la pantalla o en tus ojos para que te sea útil. Ahí seguramente viene Google Now. Por ahí hay un ejemplo en el video que vas tú llegando al aeropuerto y te metes al aeropuerto y automáticamente te aparece en la pantallita el vuelo que vas a tomar, en qué puerta sale. Eso está muy interesante. Son ejemplos muy, muy interesantes, pero son muy puntuales, ¿no? Habría que ver exactamente qué es lo que va a ser en su conjunto toda la información que tiene Google con el hardware que son los anteojos o los lentes. Y, bueno, por último, hay por ahí muchos que están pensando, digamos, no tan positivamente y dicen, a ver, Google obtiene ingresos de la venta de publicidad, además de que tiene todos sus buscadores y todo. Donde entra la lana es por vender anuncios. ¿Qué va a pasar o cómo se va a poner este servicio, este sistema? Si estás tú en medio de algo y aquí en el ojo te aparece el anuncio. Va a estar así un poco complicado, ¿no? Va a estar como muy invasivo. Yo creo que no se ha pensado así, pero bueno. Ahorita son puras preguntas. Si quieres comentar, ahí está en 1.0.com, desde el teclado, el último, este artículo que se llama Google Glass Producto o Proyecto. Ahí espero tus comentarios para seguir platicando sobre este interesante tema. Y yo por ahí en la nota concluyo que nunca he sido escéptico de la tecnología, ni mucho menos. De hecho, me apasiona la tecnología, sobre todo para el usuario final. Pero, bueno, hay que ver esto, cómo lo va a manejar Google, qué es realmente lo que van a vender, qué nos va a llegar, qué vamos a poder usar, las cuestiones de la batería, el ancho de banda y todo esto. Son elementos importantes para que este proyecto sea una realidad masiva. O tal vez no lo quieran hacer masivo. Eso es lo que todavía está ahí. Google sabiamente no dice nada, da pedacitos de información. Ya le aprendió Apple un poquito en ese sentido. Y, bueno, pues ya veremos qué sucede con este proyecto de los Google Glasses. Durante el marco del Tech Forum, el equipo de Microsoft presentó un curioso video de cómo se imaginan el mundo dentro de 5 a 10 años, en donde nos muestran una familia que interactúa en el área laboral, estudiantil y entretenimiento dentro del hogar. En el video se puede observar cómo las personas interactúan con superficies y pantallas de diversos tamaños completamente táctiles, donde además se pueden transferir datos de manera más rápida a través de los diversos dispositivos como una Surface o un Windows Phone. Aunque esto solo es una mirada hacia el futuro, cabe resaltar que no es la primera vez que Microsoft lanza videos de este tipo, donde lo que busca es mandar el mensaje que la empresa de Redmond, se mantiene siempre abierta al desarrollo de quien desee crear algo nuevo y mejorar lo que ya existe. Y, bueno, estamos aquí arreglando unas entrevistas que tenemos ahí, como esto lo grabamos como si fuera en vivo, entonces, bueno, ahorita vamos a regresar con un par de entrevistas. Mientras tanto, bueno, instalamos en una máquina aquí esto que es Ubuntu, este sistema operativo de código libre, este sistema operativo sin costo, bajamos la última versión que es la 12.10 y lo instalamos aquí en una máquina, en una computadora y la verdad es que nos llamó la atención bastante todo lo que está haciendo ahorita, cómo están algunos servicios integrados, pero bueno, ahí está cargando, aquí tenemos una Mac con Parallels y lo instala en un 2x3, es un archivo como de 800 megas, ahí estamos, ah, es que tiene una sesión abierta, vamos a ver. Y bueno, ¿qué pasa con un emulador como este, como Parallels? En este caso, bueno, que te permite tener acceso a todos tus archivos de la computadora, ¿no? Tienes fotos, tienes música, tienes videos, documentos, todo está disponible en el mismo, es decir, los accedes a través de Ubuntu, pero finalmente son tus mismos archivos, no hay que copiar nada, comparten la información, es una diferencia importante con otras soluciones de virtualización que no pueden compartir, yo aquí tengo todo, y bueno, ¿qué es lo que hace Ubuntu? Como el nombre lo describe, es un sistema operativo, es en lugar de, o compite contra Windows, por supuesto, contra el OS X de Apple, contra muchas versiones de Linux, de hecho, esta es una de las distribuciones de Linux, que ahora se conoce como Ubuntu, hacía tiempo, va de la versión 12.10, y que han obtenido, bueno, una interfase muy pulida, realmente, hace ya un par de versiones salió esto que es la barra a la izquierda, la barra de actividades, parecido a otros operativos, donde tú aquí puedes navegar por toda tu máquina, y las aplicaciones, sin mayor problema, ahí tienes como un menú de inicio, algo así parecido, donde tú buscas y encuentras lo que quieres, por ejemplo, no he podido instalar una impresora en red, todavía no he podido, después lo haremos, y bueno, ¿qué otras cosas incluye Ubuntu de fábrica? O digamos, cuando lo descargas, incluye la suite LibreOffice, que es un clon de Office de Microsoft, donde puedes tú escribir, escribir textos, sin mayor problema, es compatible a nivel de archivos con Office, esta LibreOffice tiene, voy a poner esto más grande para que se vea, LibreOffice tiene, ahí está, el procesador de palabras, la hoja de cálculo, base de datos, y también un programa para hacer presentaciones, todo viene ya integrado en esto que es el Ubuntu, desde ya varias versiones viene, pero en 12.10 está ya listo para usarse, ¿qué más incluye? Bueno, búsqueda de fotos almacenadas en disco local, o en línea con Fotolens, compatible con fotos de Picasso, Freaker y Facebook, entonces puedes estar buscando ahí tus fotos, sin mayor problema, y tiene una, pues un como hub, o un como central de cuentas, donde tú das de alta cuentas, por ejemplo, de Gmail, Twitter, Facebook, y el software que puedes tú descargar desde la, no de esta tienda, pero desde el depositorio, desde el depósito de software de Ubuntu, simplemente puede utilizar esta información de tal forma que no tienes que estar tú logineándote cada vez a tu cuenta de Facebook o de Twitter, como pasa en un iPhone, ¿no? o en un dispositivo con iOS, tú le pones una vez tu cuenta en Twitter, y ya las aplicaciones que pueden usar Twitter, automáticamente lo usan, o te piden permiso, pero ya no hay que estarte poniendo ahí tu número de usuario, tu password, ¿qué otras funciones tiene? tiene muchas, realmente es un operativo que está enfocado para gente que le entiende un poquito más a esto, si tú eres primerizo y quieres ponerte a investigar cómo funciona, puedes hacerlo en cualquier computadora, bajas uno que se llama el CD de prueba de Ubuntu, donde puedes tú correr el operativo sin tener que instalarlo en la computadora, ya si decides instalarlo lo puedes hacer, claro que además de eso puedes tener uno o dos o tres operativos disponibles, hay listos para cargar, lo que pasa es que no son simultáneos, solamente que es una máquina virtual, entonces sí puede ser simultáneos como este que estamos viendo aquí, que es una computadora, y está aquí Ubuntu corriendo en una ventana, otras funciones que ya mencioné, es compatible con LibreOffice 3.6, con nuevas plantillas de presentación, y suporta la barra del menú de Ubuntu, es que ya integraron todo esto, y yo abro una ventana, a ver si se puede ver aquí en la pantalla, y por ejemplo voy a abrirnos el navegador de archivos, y lo que hace es que todas las opciones de la ventana que está activa, me aparecen aquí en la parte superior, entonces yo tengo aquí, aquí estoy precisamente navegando por los archivos, por el navegador de archivos, me voy acá a esta parte de la pantalla, a la barra superior, y me aparecen las opciones, y me cambio aquí a Chromium, que es el navegador Chrome en Linux, me pongo aquí y tengo las opciones también, entonces eso está integrado, LibreOffice ya lo hace de forma igualita, tengo aquí la versión de Ubuntu One Music, que es una tienda de discos, que también hace stream, está cargando, que puedo comprar canciones, y las descargo en mi computadora, no he visto el catálogo, debe ser no tan extenso como otros, pero bueno ahí está, y opción de configuración, tengo un acceso directo a Amazon, Ubuntu One es como el servicio en la nube, es como el, híjole, como, si los servicios de la nube de Ubuntu, donde puedes poner ahí, y tienes, puedes sincronizar información de tu computadora, a la nube de Ubuntu, y otras funciones con las que se llama Ubuntu One, que es el servicio de ellos, Ubuntu es una compañía que fue fundada por la persona que inventó, y que creó Hotmail, luego se lo vendió a Microsoft, en una buena lana, y él se dedicó, y se ha dedicado a desarrollar este software sin costo, es sin costo, siempre sin costo, lo que te venden es el soporte, si quieres poner Ubuntu en tu compañía, en 5, 10 o 1000 computadoras, hay policies de mantenimiento, que te van a dar servicio, que es finalmente lo que venden muchas compañías, y bueno, pues por ahí te invitamos, si tienes el gusanito de probar otro operativo, esta es una buena opción, ubuntu.com, ahí lo descargas, 800 megas, lo puedes instalar en una máquina virtual, si tienes algún software que virtualice, o lo puedes poner en tu computadora, desde cero, formateando todo, aguas, y formatear vas a perder toda tu información, o puedes crear particiones, así como dividir el cajón en dos, en un lado quédate con tu Windows, por ejemplo, y con otro lado Ubuntu, para eso hay que leer muchísimo las instrucciones, porque te equivocas con un Enter ahí, y borras la partición del disco, y se borran todos los datos, pues bueno, lo más recomendable si quieres probarlo, es bajarlo, grabarlo a un CD o un DVD, encender la máquina con ese DVD, y vas a poder usar casi todo el operativo, desde ese disco, si te gusta y lo quieres instalar, adelante, no es una opción Ubuntu 12.10, que lo acabamos de instalar aquí, en el Matukplex, y bueno, ahora vamos con esta información, que nos preparó Telmex, como tú sabes, patrocinador de TAG, y bueno, ellos están lanzando, y están haciendo mucho ruido de esto, que es Claro Video, un servicio de stream, donde puedes ver una gran cantidad de películas, pagas una cuota fija mensual, te la pueden cargar a tu recibo, y te invitamos a que nos acompañes, a ver esta información, que prepararon para ti. Claro Video es la nueva forma, de ver las películas y series, que más te gustan, directamente en la pantalla de tu televisor, este es un servicio, de suscripción y renta en línea, que ofrece acceso, a todo el entretenimiento, que siempre deseaste tener, por medio de Claro Video, podrás llevar tus títulos favoritos, a tu televisor, tableta, computadora, o smartphone, y reproducirlo, cuantas veces quieras, todo esto, por solo 69 pesos al mes, con cargo a tu recibo Telmex, o tarjeta de crédito, que esperas, suscríbete, en www.clarovideo.com, y si eres cliente infinitum, obtén el primer mes, gratis. Y bueno, estamos haciendo contacto, con un par de personas, muy interesantes, vamos a ver si nos oyen bien, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, se escucha, ¿eh? Se escucha muy bien, ok, perfecto, nos pueden decir, su nombre de cada uno, por favor. Primero. Yo soy alumno, del Tecnológico, Superior de Urbapa, mi nombre es Ricardo, sus órdenes. Ricardo Martínez, yo soy Eduardo Guizzer, estoy líder en, bueno, director de los satélites amateurs educativos, aquí en México, y líder del proyecto, aquí en el ITSU, para el satélite que estamos terminando de armar, que estaremos lanzando el jueves, a las 11 de la mañana. Ingeniero, ya te adelantaste todas las preguntas, que te iba a hacer, hombre, ¿qué pasó? Bueno, pero bueno, hay muchas cosas, de las que podemos hablar. Vamos por partes, platícanos, ¿qué carreras se estudian ahí, en el ITSU? Bueno, estudiamos, tenemos siete carreras, ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería electrónica, ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería industrial, ingeniería de administración de empresas, ah, y se acaba de abrir una, que es ingeniería mecánica, son siete. Son siete carreras, muy completas, déjenme decirles, que aquí cuentan con un equipo, que es un microscopio de barrido electrónico, que es de los pocos que hay en América Latina, es uno, me vengo a encontrar con esa sorpresa tan agradable, que supera incluso al de la UNAM, y digo eso porque hay gente que puede llegar a necesitar ese equipo, y hace esperas de semanas para accesar al de la UNAM, y que aquí en Uruapan pueden tenerlo, está, pues generalmente no está en uso, pero hay que aprovechar lo que tienen aquí, tienen eso, tienen un espectrógrafo de mar, está muy completo lo que tienen aquí, el tecnológico de Uruapan. Muy bien, y bueno, ahora el motivo de este enlace fue precisamente hablar de este artefacto que van a lanzar, que no es un satélite, platicanos para los que no entendemos de esto, qué es lo que van a lanzar, qué hicieron ustedes, ahora sí, desde dónde se lanza, y en qué consiste este proyecto. Bueno, este proyecto inicia en Sinaloa hace unos siete meses, con la idea de llevar a jóvenes de poblaciones que no tienen precisamente otras alternativas, llevarles algo de tecnología, nace allá, pero de repente empieza a crecer rápido, rápido, nos piden llevar a Tijuana este modelo de satélites amateurs, Tijuana, Médida, el Distrito Federal, y estamos aquí en Uruapan, en Chocán, y bueno, es un equipo el cual consta de una estructura semihermética y aislada térmicamente, la cual lleva a su interior equipos de cámaras de video en alta definición, que toman tanto fotografía como video, y lo que queremos es alcanzar, lo que vamos a alcanzar es sobrepasar los cien mil pies, ¿por qué los cien mil pies? es donde las agencias espaciales ya lo nombran como Near Space, o espacio cercano, es como llevar a los muchachos a la playa de ese hermoso océano que es el espacio, vamos a llevarlos a que se mojen, se empapen de lo que es el espacio, llevando un equipo diseñado, fabricado, programado, porque lleva computadoras de lo que ellos están fabricando, con sus manos, el cruzar los cien mil pies con un equipo, con cámaras, como ya lo hace mucha gente, pero con globos, este no es un globo de clima, es una sonda de exploración espacial, la cual se gestiona ante el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque está regulado bajo un reglamento que se llama ITAR, ya que es considerado como una posible arma, el equipo que nosotros vamos a usar, pero bueno, ya uno está con la licencia para poderlo utilizar, y sobrepasar los cien mil pies no nos hace un satélite, lo que nos hace el satélite es cruzar los cien mil pies, pero transmitir audio, video o datos, y captarlos en tiempo real en la Tierra, eso es lo que nos hace un satélite, cruzar los cien mil pies con transmisión. Perfectamente, y este lanzamiento es el jueves, dentro de tres días? Se cortó un poquito. A ver, ya me escuchas? Eduardo, me escuchas? Correcto, sí, ya se arregló la transmisión. Sí, correcto. El jueves el lanzamiento? Así es, es el jueves, a las diez y media, estamos citando a la gente para estar lanzando, a las once y media de la mañana. Perdón mi ignorancia, el equipo sube, cómo se impulsa, cómo llega y cómo pasa a los cien mil pies? Con una sonda, es una sonda de exploración espacial, lo actual, te comentaba hace un momento, es un equipo que se adquiere, con permiso del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya no está dentro de lo que están denominados globos, este va un poco más allá, si recuerdan aquel atleta que brincó de la estratosfera con traje de astronauta, para no decir marcas, representa una bebida energética, bueno, vamos a esa altura, vamos donde ya no hay oxígeno, donde ya existe una microgravedad, microgravedad, donde ya a nuestro alrededor no hay una atmósfera respirable, tenemos ozono, de hecho llegamos a una franja que se llama quimiósfera, donde ya el oxígeno ya no existe, sino está el ozono y otros gases extraños, y vamos a buscar la curvatura, la hermosa curvatura de nuestro planeta, y por supuesto, ver lo que es la oscuridad del espacio, es llevar a estos jóvenes a estos puntos, con equipos hechos con sus propias manos. Claro, Eduardo, ¿y cuándo se esperan las primeras imágenes? ¿Cuándo van a recibir las primeras imágenes? En tiempo real, en tiempo real, en cuanto nosotros estemos levantando, en dos horas estamos saliendo de lo que es la estratosfera, pero siempre va la imagen, viene en tiempo real, en tiempo real, y ya después, con un equipo de recuperación, como vieron aquí a la espalda, estamos terminando de armar los paracaídas, que traen para hacer el reingreso, se abren el paracaídas, llevamos diferentes GPS, uno de ellos, hecho con manos de los muchachos, programado con tecnología que ellos están desarrollando, con software que ellos están desarrollando, y ir a recuperar, porque es parte también de toda esta vivencia, que los muchachos vayan y con sus tabletas, con sus teléfonos inteligentes, geoposicionar el equipo e ir a buscarlo. Claro que nosotros determinamos dónde queremos que caiga, ¿cómo? Jugando con los vientos, con la cantidad de helio que va a llevar nuestra sonda espacial, con la cantidad de puerta, la distancia que le damos de la sonda al satélite, son varios factores, pues el peso, el tamaño del paracaídas, nos hace tener herramientas para ponerlo en lugares, donde no signifique un riesgo. Muy bien, Eduardo, pues ahí, a ver si dentro de unos cuantos días, cuando regrese ya la sonda, podemos hacer otro enlace, y podemos ver, o darnos cuenta, pues de qué, ¿no? De hecho, el equipo lo podemos hacer regresar en horas o en días. Ok. Entonces, nosotros lo vamos a hacer regresar en horas, porque esos mismos equipos que vienen ahí, que son caros, los quieren, o se van a utilizar en otros proyectos dentro de esta institución. Ya por ahí estamos hablando de, voy a adelantar un poquito, de desarrollar un dron, Ok. que pueda alcanzar alturas que no se han logrado, no se han logrado ahorita, por lo menos, por el lado civil. Ok. No sabemos si ya algún ejército, o algún gobierno, que haya alcanzado alturas superiores a las de los aviones comerciales, donde ya no hay oxígeno para las turbinas, etcétera, etcétera, nosotros vamos a alcanzar esas alturas, con un dron que estamos ya diseñando, y digo diseñando, porque hay que ponerle un poquito de locura a todo esto. Muy bien, muy bien. Ingeniero Eduardo Guiza, representante del ITSU, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, muchas gracias Eduardo por los minutos para TAG, espero que igual que el lunes nos enlacemos para que nos compartan un poquito de esta experiencia, y bueno, sobre todo despertar y sembrar la semilla para toda la gente que entienda que se pueden hacer cosas diferentes, cosas nuevas, y bueno, pues una muestra de ello aquí en el ITSU, allá en Uruapan, les mandamos un saludo desde el DF, y estamos en contacto, el ingeniero Eduardo Guiza. Gracias, Matuk, mira, yo no trabajo en ITSU, yo voy a diferentes universidades donde me hablan, y llevo la tecnología, yo soy colaborador de NASA, pero sigo viviendo en México, pues bueno, ya para finalizar así rápidamente y despedirte, uno de los objetivos principales es romper el techo, pero el techo mental de los muchachos, que su alcance crezca y se den cuenta de sus potencialidades, y por supuesto romper ese paradigma que nos dijeron de jóvenes, cuando estábamos chicos que decían, si tú estudias y eres aplicado, etcétera, etcétera, el cielo es el límite, para ellos el cielo ya no va a ser el límite. Perfectamente Eduardo, pues muchas gracias por estos minutos aquí para TAG, y estaremos en comunicación, y qué bueno que nos comentas que tú trabajas para NASA directamente, y no para el ITSU, y bueno, ahí estaremos en contacto un poco más adelante. Ok, gracias, un abrazo a todo tu auditorio, y nos vemos pronto. Pronto, muchas gracias, muy amable. Él fue, o es el ingeniero Eduardo Guizar, como ustedes lo escucharon, la conexión estaba no muy buena, estoy entrando aquí a la página del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, y bueno, ya nos aclaró él, fue muy rápido el contacto en la mañana, nos mandaron un correo y los contactamos rápidamente, y bueno, ya vieron, están lanzando esta sonda fabricada ahí, que regresa en unos cuantos horas a la Tierra de nuevo, y muy interesante sin duda alguna, pero bueno, continuamos con más en este TAG. La compañía canadiense Thalmic Labs, ha creado un dispositivo llamado Mayo, capaz de controlar los gadgets a distancia, con solo mover los músculos del antebrazo. Usando electrodos que funcionan sin hacer contacto directo con la piel, esta banda logra reconocer alrededor de 20 gestos, que se hagan con el brazo, como bajar, subir, girar, zoom, y algunos tan sutiles como el toque de un dedo. Mayo permitirá controlar cualquier dispositivo, utilizando Bluetooth, y según los desarrolladores, inicialmente se podrá usar con Mac o Windows, objetos motorizados como helicópteros a radiocontrol, pasar diapositivas, y hasta jugar videojuegos como Mass Effect 3. Además, cuenta con un paquete SDK, que permitirá a los desarrolladores de aplicaciones, programar sus propias implementaciones, para aprovechar los sensores del Mayo. Por el momento, ya se puede preordenar en su página oficial, a un precio de 149 dólares. Y bueno, en este tag tan movidito del día de hoy, tenemos ahora, pues no en la línea, bueno, sí en la línea de comunicación, con el estudio del Matuplex, a José Luis de la Vega, es el director de marketing de Samsung en México, pero no está en México, está en Bogotá. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, gracias a ustedes, ¿cómo están por allá? Pues muy bien, aquí ya sabes, con esta cosquilla de comunicar toda la tecnología, que no se nos quita, y hablando de eso, platícanos, ¿cómo les fue en la pasada feria GSM allá en Barcelona? Mira, muy bien, muy bien, como por allá se habrán enterado, ganamos varios premios, entre ellos el smartphone del año, el fabricante del año, y estuvimos presentando un par de cosas nuevas, lo más interesante, te puedo decir, la Galaxy Note de 8 pulgadas, que la verdad, bueno, ya la van a ver muy pronto en México, va a estar disponible a finales de abril, y es un producto, es una, un producto muy parecido a la Galaxy Note 10.1, que tenemos ahorita con mucho éxito en México, igual con el Style, pero más rápida, mejor pantalla, una pantalla Super AMOLED, y la verdad es que es un producto muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, ahorita, eso fue allá en Barcelona, en esta feria, en el Mobile World Congress, ahora están en Bogotá, de hecho, por ahí está Aura López, nuestra editora general, está con ustedes, ¿qué va a pasar a las siguientes horas y días allí en Bogotá? Mira, mañana celebramos aquí en Bogotá el Samsung Forum, que es un foro que se hace todos los años en diferentes países de Latinoamérica, donde se presentan las últimas innovaciones de Samsung, estamos trayendo un poco todo lo que presentamos, tanto en el CES, la pantalla de 4K, la nueva familia de Smart TVs 2.0, la nueva línea de productos de línea blanca, inclusive ya con refrigeradores y lavadoras Wi-Fi, nuevas cámaras, nuevas Smart Cámaras, una serie nueva de computadoras híbridas llamadas Active, y bueno, realmente la Galaxy Note, y algunos otros, algunos productos interesantes, aquí para todo el mercado latinoamericano, ¿no? Oye, José, yo sé que mucha gente que nos está viendo, quiere, quiere así, me está pidiendo a gritos que te pregunte del Galaxy S4, que ya falta una semana, ¿algún pequeño adelanto o algo, no? Pues mira, este, la próxima semana en Nueva York, tenemos un evento muy importante, ha generado muchísima expectativa, para en todo el mundo, de hecho acabo de ver un tuit que acabamos de poner hace un ratito, y en menos de dos minutos tuvimos 500 preguntas, la gente tiene mucha expectativa, yo lo único que les puedo decir es que yo vi algunas cosas, y se ve espectacular, sin duda va a ser nuevamente el smartphone del año, ¿no? Bueno, dinos una de las que viste, una, si no sé, la cámara, ¿de cuánto es? Si te la digo, no, no llego a la próxima semana, pero, es decir, mira, que no hay, no hay ningún smartphone en el mercado, que tenga, ni de lo que yo he visto, que se presentó en el World Congress, que vaya a tener lo que vimos, y lo que pudimos ver en Barcelona, la verdad es que vienen cosas, sumamente, sumamente interesantes, ¿no? Oye, José Luis, y bueno, a pesar de que salga el Galaxy S4, el S3, y el S3 Mini, ¿siguen en el mercado o ya los reemplaza? Claro, no, 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 esos productos, por supuesto, siguen, de hecho, en este momento en México, el S3 es el smartphone más vendido que hay, y a finales de este año, a finales del año pasado, lanzamos el Galaxy S3 Mini, de hecho, ahorita tenemos una promoción muy interesante con Mini Cooper, y la verdad es que la gente está completamente enamorada del producto, el producto va a seguir, lo que vamos a hacer realmente es un reposicionamiento de precio, para que tanto el Galaxy S3 como el S3 Mini, estén disponibles en planes un poquito más accesibles para todos los consumidores en México. Muy bien, José Luis de la Vega, director de marketing de Samsung en México, bueno, pues muchas gracias José Luis por este enlace, ahí estaremos, bueno, está ahora por allá con ustedes, estaremos en Nueva York, en este lanzamiento, y bueno, ¿cómo sé que no nos dijiste nada? Ya salieron por ahí los specs, se filtraron, pero bueno, yo tampoco sé nada. Yo solamente te digo, la próxima semana van a haber cosas muy, muy interesantes, cosas que nunca han visto en un smartphone. Oye, perdón, por último, se me ocurrió te preguntar ahorita, José Luis, ¿algún otro lanzamiento que venga en las siguientes semanas o meses, no de equipos de súper alta gama, sino algo más para, la parte media del mercado, la parte baja, algo nuevo que podamos esperar en las siguientes semanas de Samsung? Mira, sí, de hecho, presentamos también en Barcelona, el Galaxy Y, Galaxy Y, que de hecho es el corto por Galaxy Young, que es un Galaxy un poquito más chiquito, es ya con el mismo look and feel de toda la familia del Galaxy S3, pero obviamente va a ser un producto mucho más accesible, va a estar en los rangos de los más o menos 250 dólares, entonces, pues va a ser un producto prácticamente con las mismas características, una pantalla un poco más chica de 4 pulgadas, igualmente con procesadores con la misma velocidad del S3, pero a un precio mucho más atractivo y también disponible en todos los cargos, que eso también es importante, que toda la familia del Galaxy S3 y este Galaxy Y van a estar disponibles en todos los cargos en México. Muy bien, José Luis, muchas gracias por los minutos para TAG, y bueno, pues ahí estaremos al pendiente de lo que se presente ahora en Bogotá, y por supuesto, la siguiente semana ahí en Manhattan. Muy buenas tardes allá. Nos vemos la próxima semana en Nueva York. Gracias, hasta luego. Ya lo oyeron José Luis de la Vega, ahora estamos muy internacionales, Uruguay, Bogotá, y bueno, pues interesante esto del S4, ahí se filtró información, claro que él no lo puede decir, pero se habla de un proceso de ocho núcleos, de una pantalla de 4.99 pulgadas, ahí está en el sitio, digo, nada que no puedas tú buscar si le googleas un ratito, pero bueno, ya estaremos ahí viendo este S4, a ver ya cómo se siente en la mano, y bueno, mientras tanto continuamos aquí en TAG. Bueno, el día de hoy estamos presentando una plataforma que se llama Music Unlimited, Music Unlimited es una aplicación donde tú vas a poder disfrutar de tu música por el momento, en la nube, sin necesidad de que tú la puedas descargar a tu equipo necesariamente, y ocupar a lo mejor espacio en el disco duro, o tener como muchas memorias con almacenamiento de la misma música. Ok, bueno, esta es la pantalla principal de Music Unlimited, donde te va a mostrar los canales más populares, o los que has escuchado recientemente, los artistas, las canciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tú tienes tus canales, puedes empezar a generar canales. Estos canales los puedes generar a partir de tus artistas favoritos, ok, es decir, por ejemplo, te gusta X artista, buscas ese artista y haces un canal de eso. Entonces, todas las actualizaciones que existan en un futuro de ese artista, las vas a ver reflejadas en este canal. Tenemos canales ya preestablecidos, los cuales son, por ejemplo, canales Sense Me, que te van a buscar la música, o te van a clasificar la música de acuerdo a tu estado de ánimo, ¿no? Puede ser energético, puede ser día lluvioso, etcétera, o puede ser incluso por canales por categoría o género, mejor dicho, ¿ok? Tenemos nuestra librería, donde podemos agregar todas y cada una de las canciones que hemos ingresado a nuestro equipo. En este caso, bueno, está cargando. Y podemos crear playlists. Estos playlists, tú los puedes crear con el número de canciones que tú requieras. Nosotros recomendamos que no sea mayor a 200, para que tú, cuando hagas la sincronización, no tardes tanto en hacerlo, pero realmente tú lo puedes hacer con el número de canciones que necesites. Estamos hablando que a 200 canciones, pues ya perfectamente te alcanza para 5 o 6 horas de reproducción continua de música y no vas a tener ningún problema. Tú seleccionas una canción, comienza a reproducir esa canción, y con estos íconos que tenemos en la parte superior, tú puedes poner, por ejemplo, like en Facebook, dislike, agregar a una lista de reproducción, o el método de reproducción que tú necesitas. Tenemos la parte de búsqueda, si es que necesitas buscar un nuevo artista, álbum o canción. Y este playlist es el mismo que vamos a sincronizar en los dispositivos móviles, para poder tenerlo fuera de línea. Music Unlimited cuenta con 18 millones de canciones, un poquito más de 18 millones de canciones a nivel mundial. Esta es la plataforma que presentamos en Bayo, pero ustedes pueden conectarlo con cualquier dispositivo Sony, a excepción de cámaras, porque sabemos que no tiene ninguna relación con el audio por el momento. Tenemos dos tipos de suscripciones, una que es premium y otra que es una de acceso nada más, que te van a permitir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una solamente te va a permitir poder generar tus playlists y tus canales, pero desde Bayo o desde Playstation. Si tú quieres la premium, con esa premium vas a poder disfrutar de toda tu conectividad fuera de línea. En este caso, de un Xperia, de un Walkman o de un PS Vita o incluso de una Sony Tablet, que podrás disfrutar de estos servicios. En un futuro, bueno, se pretende que se extienda a todos los dispositivos, pero por el momento es una exclusividad. Las membresías están, la básica está en $4.99 dólares y la premium está en $8.99 dólares. Aquí tenemos Xperia Sony Tablet, es uno de los dispositivos que te comentaba, donde podemos ocupar nuestras listas de reproducción, pero en un modo offline. Te muestro. Aquí estamos en modo offline, si te das cuenta, si yo quisiera cambiar de modo, tendría que ser en línea. No tengo absolutamente ninguna conexión a internet. Y a lo mejor en mi cuenta principal en Bayo yo tendría cinco listas de reproducción, pero solamente sincronicé dos. Estas son a lo mejor las dos que yo sincronicé. Toco alguna de ellas. Me arroja el listado y yo puedo empezar a reproducir mi música sin necesidad de estar conectado a internet y sin necesidad de que mi dispositivo me consuma almacenamiento. Entonces, esto es una gran ventaja, como te comentaba hace un momento. Tú puedes irte de viaje y puedes llevarte toda tu música contigo, ¿no? A lo mejor estás en una fiesta y dices, híjole, me tocó poner la música, pero no tengo mi compu o no traje mi MP3 o etcétera. Bueno, en tu nube lo vas a tener, lo puedes sincronizar y listo, vas a contar con toda tu música sin mayor problema. Pues muy interesante este nuevo servicio de Sony. Sin duda no la tienen fácil porque competir en este mercado es complicado, pero tienen toda la experiencia y toda la posibilidad de, digamos, ser una opción. Hay rumores de que vienen más servicios de streaming a México o algunos servicios que están en el extranjero. Ya estaremos ahí al pendiente y mucha suerte para este nuevo servicio. Ya casi nos vamos. Antes de irnos, te quiero mostrar este teléfono que nos llegó, el ZTE-B791, un teléfono, pues a mí no me gusta decirles de gama baja porque, pues, no, digamos económico. Un smartphone, no tiene pantalla de 5 pulgadas ni cámara de 200 mil megapíxeles, pero sin duda alguna es un producto muy interesante. ¿Por qué? Por el costo. Mil cuatrocientos pesos más o menos. No hay un precio oficial, así que tengamos nosotros, pero es el que sacamos ahí. Shinigami investiga ahí en sus fuentes, sus conexiones con todo el mundo. Y, bueno, finalmente es un teléfono con características algo limitadas, algo, digamos, tiene Android 2.3, si no me equivoco, una pantalla compacta. Vamos a usarlo, vamos a ponerle un SIM. Tiene una característica que a mucha gente le gusta que es poder ver la tele, sintoniza la televisión abierta, por supuesto, análoga. Ya puedes ver el canal 2, el 5, el 7, el 13, el 40, el 32, todos los que hay. Estoy hablando en este caso del Valle de México. Y, bueno, mil trescientos pesos es difícil competir contra ello. Por eso le preguntábamos a José Luis de la Vega o le preguntaba yo hace rato ¿qué van a lanzar para competir contra modelos mucho más económicos? No de la misma calidad. Ojo, este se ve, no, no se ve, es cien por ciento de plástico, pero bueno, pues si no de alguna hay un mercado para todo y aquí en Tag la idea es presentarte opciones de todo, desde el Samsung Galaxy 4 en Manhattan con bombo y platillo hasta ejemplos como este que es el ZTE B791 que estaremos usándolo que estaremos usándolo y pronto le daremos el correspondiente unboxing rudo aquí en el Matuplex. Y, bueno, ya nos vamos. Esto fue el Tag número 70 de hoy, lunes 4 de marzo del 2013. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Gracias a Adriana, a Javier, a Alberto, a Shinigami y toda la gente que no está aquí pero que también nos ayudó a hacer este Tag. Y sobre todo, gracias a ti por vernos, por recomendarnos, por tus comentarios, por tus likes, por todas las críticas. Recuerda que nuestro correo es tag arroba10.com Ahí escríbelos lo que tú quieras. Aquí lo leemos y nos vemos dentro de muy poquito ahí en tu pantalla. Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. Tag. Un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores. Gracias.